y continuamos con nuestra nueva aventura hacia el municipio de ribera en el departamento del huila que se destaca por ser un destino turístico por sus famosos termales y por sus esplendorosos paisajes en este recorrido nos encontramos con un producto de denominación de origen unos dicen que es una representación de la pasión y muerte de jesucristo otros dicen que es una fruta exótica lo cierto es que es una pasiflora que tiene una cidez única y que logra cautivar el paladar de quien la prueba y estos tres pistilos son los tres clavos que le clavaron le pusieron a cristo hay cinco estambres donde yo los receptivos del polen dio los los cinco heridas que le propinaron a jesucristo para esto que es la corona el color púrpura la sangre de cuando le pusieron la corona están los doce pétalos que significan los doce apóstoles lo redondo es el mundo y estos artillos donde ella ella se cuelga se amarra son los es el el látigo con que azotaron a jesucristo de ahí dedujo él que era la flor de la pasión y si le contamos ahí tiene doce pétalos tiene la de la corona los tres estambres los cinco pistilos y los redondos soy tecnólogo agropecuario hago parte de soy el representante legal de la cooperativa chulupa de huila llevamos trabajando con la cooperativa constituida hace seis años trabajamos con 23 cooperados estamos haciendo escuelas de campo con todos los productores mensualmente andamos de finca en finca mirando aprendiendo y enseñando a los demás en esta oportunidad podremos ver como la chulupa ha sido por muchos años la fruta que ha generado el sustento para estas familias que ven en este fruto su principal fuente de ingresos pero que a su vez despierta la pasión como agricultores de pura cepa agricultores que ven en este fruto una oportunidad de transformación para sus vidas así como la de sus productos bueno esta fruta la chulupa es un cultivo oriundo el departamento de ruina por ende el departamento le dio la denominación de origen nosotros somos los que podemos darle a los productores el manejo del uso de nación de origen a cada cultivo bajo unos parámetros hay un comité regulador que se encarga de mirar si cumple los requisitos para que para darle el uso de nación de origen porque nosotros miramos que generalmente de tener lo primero que todo de tener bpa buenas prácticas agrícolas y registro exportador para poder darle el valor agregado está a esta fruta de esta manera nace la asociación de chuluperos del huila actualmente cuenta con 23 asociados de diferentes municipios y son los abanderados demostrar lo maravilloso importante que es el producto para el departamento del huila tanto así que ya le han presentado al mundo en distintos eventos el proceso de cultivo nosotros estamos como productores y cooperativa estamos caracterizando plantas las madres en los cultivos donde señalamos las plantas donde vamos a sacar las semillas a cada plántula miramos el comportamiento que tenga la ella el cargue la edad la sanidad y de ahí estamos sacando fruta sacamos las semillas la seleccionamos le hacemos un unas unos una termoterapia y luego las sumeradas las echamos en una solución a soluciones de para quitarle todos los los patógenos y posteriormente la ponemos a germinar en una turba que este proceso nos dura más o menos 40 días para estarla trasplantando desde el momento que ya va definitivamente al suelo en el lote aproximadamente a los a los 60 días le hacemos poda de formación para que salgan las ramas secundarias después hacemos otra poda de formación para el cape donde salen las ramas terciarias que es la producción este proceso dura más o menos unos 120 días a 150 ya ahí comienza la producción de la de la chulupa a los cinco meses seis meses la chulupa se comporta bien de los 0 a 1200 metros sobre el nivel del mar pero su punto óptimo es de 400 a 800 metros es la parte óptima por eso ribera tiene unas características agroecológicas muy apropiadas para el cultivo de chulupa lo que esta zona también de neiva palermo villavieja baralla colombia campo alegre esas son las zonas donde predomina la nación de origen entonces si vamos a otros de para otros municipios ya por ejemplo la plata a gigante ya la fruta no presenta las características que presenta lo de esta zona sale más ácida y sale de otro color y es así que don arturo con amor y dedicación ya hace algunos años se ha dedicado exclusivamente a sembrar esta exótica fruta y como él dice le ha dado para todo en la vida eso sí de manera orgánica sin nada de productos químicos que alteren su sabor lo cual lo hace unos cultivadores con buenas prácticas ambientales como les comentaba a nosotros hay 23 asociados en él incluye gente de neiva campo alegre y gigante y hay otros productores que no se han querido afiliar a la cooperativa por motivos que que no nos comparten con nosotros que nosotros estamos aplicando haciendo aplicaciones trabajando con acceso a este cultivo con inocuidad estamos defendiendo el medio ambiente entonces estamos trabajando con productos biológicos orgánicos y haciendo control cultural para llevarle al productor final una fruta inocua y estamos hemos identificado tres tres variedades especies no y no variedades una verde y este color una tendente que tiende a ser morada por es que la confunden con la chulupa y una amarilla las más comerciales es la verde y la morada porque la amarilla tiende a ser muy muy ácida de los grados bris ya ya están entre 20 22 grados porque debemos consumir más chulupa y apoyar así a estos productores tiene una agribulsa que ninguna otra fruta lo tiene primero que todo segundo tiene en su parte organoléctrica tiene vitamina a tiene retinol tiene calcio porque es única en el mundo única en el departamento en colombia y única en el huila entonces es una fruta que como decía es autóctona de nuestro departamento no se está cultivando en otras partes y esto ha sido una sensación en la feria porque el sabor el olor también entonces conlleva a que a que sea una fruta muy exótica y muy desconocida nosotros como productores y como cooperativa estamos dándola a conocer a otros departamentos incluso ya a nivel internacional la conocen los japoneses están muy interesados en esta fruta y dubai canada también afortunadamente nosotros como asociados la presidenta de la cooperativa tuvo la oportunidad de hacer un viaje a canadá auspiciado por una asociación de cooperativas canadienses y dio a conocer esta fruta en concentrados en allá preparó unas aromáticas con chulupa y la gente le gustó mucho ahorita acabamos de hacer un contacto con una empresa del tolima para sacar y sembrar cinco hectáreas de chulupa orgánica para sacar cosméticos ya hemos hablado con varios chefs y nos dicen que esta fruta tiene un agridulce que ninguna otra fruta lo tiene hemos preparado salsas para carnes para el pollo para las ensaladas para el pescado hemos preparado cocteles de diferentes maneras unos frappés estamos haciendo mermeladas gomas hasta bizcocho de achira se ha hecho con con sabor a chulupa para el departamento de huila tiene mucho significado incluso el destello que hay en departamento donde dice un paraíso por descubrir ese destello es la flor de la chulupa la importancia le hemos dado nosotros los productores con esfuerzo propio y estamos sacando adelante está este cultivo representando en otros departamentos en ferias el municipio de ribera y el departamento de huila con esta fruta insignia gracias a todos aquellos cultivadores que se dedican día a día con sus esplendidas manos a sembrar amor esperanza a llevar a cada uno de nuestros hogares esta exquisita fruta que genera progreso para el departamento del huila no 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 Gracias por ver el video.